Autoridades y amigos, resulta muy complicado articular ahora la palabra después de haber escuchado a INOA. No quiero dejar de reconocer que se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho y muy bien en materia de seguridad vial, pero como anteriormente también aquí se ha indicado, pero las cifras siguen siendo muy elevadas. Estamos lejos de las cifras que se registraron en los años 90 o a principios del 2000. Se han reducido en los últimos años, pero desde el 2014, sin contar evidentemente los dos años en los que padecimos la pandemia, el número de víctimas mortales sigue por encima de las 1.100. Y cuando echaba un vistazo a la intervención, me he puesto a mirar qué municipios próximos a Madrid tienen una población aproximada, Valdelaguna o Valdemanco. Significaría que cada año todos los municipios de una población similar a Valdelaguna o Valdemanco habrían desaparecido. El año pasado, comentaba Matías, lamentablemente, se han contabilizado 1.145 víctimas mortales en las carreteras españolas, tres menos que en el año 2022, lo que supone una media de tres como una personas fallecidas por accidente, tres como un dramas personales, familiares, sociales. 1.145 vidas humanas que son absolutamente irremplazables, únicas, singulares. Su pérdida es una tragedia para los seres queridos y también para sus allegados, pero también lo es para la sociedad. No podemos prescindir del capital humano que representan 1.100 personas, que se dice pronto, cada año. Ni tampoco sentirnos satisfechos mientras siga habiendo una sola víctima en las carreteras y entre todos debemos trabajar de manera intensa para poder evitarlo. La seguridad en la circulación y la reducción de las víctimas mortales en la carretera es un reto que nos compromete a todos, a instituciones, a empresas, a la sociedad civil. Entre todos debemos ponerle freno y conseguir que no haya ningún fallecido en la carretera. También se ha indicado que en la Unión Europea los países miembros han propuesto conseguir dos objetivos. Uno a medio plazo que es reducir el número de víctimas mortales al 50% en el año 2030 con respecto al ejercicio del año 2019. Y el otro, a largo plazo, conseguir que haya cero muertes en las carreteras en el año 2050. Un objetivo que lleva promoviendo la iniciativa Ponle Freno desde hace varios años. En concreto, 16. 16 de 34 del proyecto de A3 Media. Puede parecer un logro difícil de conseguir. Ciertamente lo es. Pero hay motivos para la esperanza, ya que en el año 2023 ya hubo 25 días. Quédense con esa cifra. 25 días en las que no hubo ni un solo fallecido en las carreteras españolas. Ese es el camino a seguir y que esos 25 días se transformen en 365. Se ha avanzado mucho, pero necesitamos avanzar más y conseguir una mayor implicación de todos. Porque todos somos indispensables y necesarios en este objetivo. Los poderes públicos, las empresas, la sociedad, los ciudadanos, los conductores. Todos juntos aportando en la mejora de condiciones que incrementan la seguridad vial. Por ello, quiero reconocer públicamente las buenas prácticas que realizan las diferentes Administraciones, tanto a nivel estatal, autonómico, provincial y local. Por el gran esfuerzo que realizan en mantener en el mejor estado posible el estado de las carreteras y de las vías, optimizando al máximo los recursos de los que disponen. Y también por invertir en otras acciones como las campañas de sensibilización o programas de educación vial, entre otros. Hemos visto imágenes estremecedoras, como también son algunos de los mensajes que se transmiten desde la Dirección General de Tráfico, en el que nos encoge en el corazón, pero que ponen de manifiesto la realidad, el sufrimiento y el dolor de lo que ocurre cuando tiene lugar un accidente de tráfico trágico. La coordinación, el entendimiento y el diálogo entre las Administraciones resulta absolutamente fundamental. En este sentido, quiero destacar y poner en valor dos de las tres prácticas que se han premiado en el día de hoy. Una de ellas es el Parque de Educación Vial de Castellón de La Plana, que forma casi 3.000 alumnos cada año, a los que enseñan y conciencian sobre las consecuencias del consumo de alcohol y de las drogas al volante. Otra es la señalización inteligente que alerta en tiempo real sobre el riesgo de accidentes con fauna que ha sido desarrollado tanto por la Junta de Castilla y León como por la Universidad de Salamanca. Si bien las imágenes que han aparecido eran diurnas, pero me asiente con la cabeza. Mucho más complicadas son las circunstancias que tienen lugar en la noche. Y si no, ustedes fíjense en la calzada y en los trazados de dos marcas negras paralelas, que lo que representa es que un animal ha atravesado la calzada y que puede haber tenido lugar un accidente. También quiero elogiar la labor que realizan las Cortes Generales, debatiendo, dialogando, legislando. Nos han puesto deberes, vaya por delante. Y, además, nos han dicho que van a estar muy pendientes y muy atentos. No sé si con más o con menos presión, pero les aseguro que hemos tomado buena nota de ella. Porque se trata de legislar para lo que se legisla, que es para ganar vidas, única y exclusivamente para ganar vidas. Asimismo, quiero reconocer públicamente la labor que realiza la Dirección General de Tráfico, uno de los organismos de mayor prestigio, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional y que sus buenas prácticas y éxitos están siendo estudiados e implementados en muchos otros lugares del mundo. Y también la labor encomiable, extraordinaria, generosa que realiza la Guardia Civil con sus campañas de vigilancia, de protección, que actúan también de recordatorio de los buenos hábitos y de los buenos comportamientos al volante. En este punto, permítanme que felicite públicamente la labor de toda la Guardia Civil, de las diferentes policías y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, puesto que evitan accidentes, víctimas y heridos en la carretera, incluso arriesgando, como se ha puesto de manifiesto, su propia vida en no pocas ocasiones. Un ejemplo es el emotivo reconocimiento que se ha hecho a Dama Soguillén López, agente de la Guardia Civil de Tráfico, fallecido en acto de servicio el pasado abril del 2023, cuando evitó, como se ha destacado, un atropello masivo. Y ahí no, de manera generosa, ponía en valor lo que eso ha supuesto para los padres y para las madres de todas y cada una de esas criaturas que iban en bicicleta y que, afortunadamente, hoy pueden seguir haciéndolo, aunque el precio que se pagó fue un precio muy elevado. Y aprovecho también para tener un sentido recuerdo para los dos agentes fallecidos en la provincia de Sevilla en el mes de marzo de este año, cuando igualmente estaban desarrollando sus cometidos. Por ello, quiero trasladar mi más sentido pésame y mis condelencias a sus familiares, a la Guardia Civil, así como, por supuesto, desear una pronta recuperación de los agentes heridos. España no olvidará el sacrificio, la profesionalidad, la entrega y el cumplimiento del deber de estos agentes y de todos aquellos fallecidos en acto de servicio. Quiero tener unas palabras de reconocimiento y apoyo a las empresas y fabricantes de vehículos que invierten cada vez más y mejor en nuevas tecnologías y en sistemas que consiguen una conducción más segura. Destacar en este sentido que cada día, también lo hemos podido comprobar hoy, los vehículos cuentan con sistemas avanzados que ayudan a tener una conducción más fiable, más segura. Y reconocer la labor también de las empresas públicas que empuestan por mejorar día tras día, por innovar, por ser punta de lanza y por introducir estos mencionados sistemas en sus vehículos. Un ejemplo de ello, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que en colaboración con el sistema ADAS, ha introducido estas cámaras. También debo referirme a la empresa Metalesa Seguridad, reconocida en esta edición de los premios por desarrollar unas barreras de protección inteligente que avisan, que advierten de lo que está por llegar. Nuestra más sincera enhorabuena a todos los que contribuís con vuestras acciones a mejorar la seguridad en las carreteras y a reducir consiguientemente el número de víctimas mortales en ellas. Amigas y amigos, hablando de acciones concretas este año, tanto la iniciativa Ponle Freno como las políticas estatales en materia de seguridad vial van a hacer especial hincapié en este colectivo. La mortalidad de los motoristas en carreteras ha incrementado en un 17,71% con respecto al 2022. En 2023 fueron 299 los motoristas fallecidos, 45 dramas más que en el año 2022. También se encontrará foco en otros factores, como las salidas de la vía, ya que sigue siendo la causa que más fallecidos provoca, el 42% de las víctimas mortales. Y se incidirán tres hechos que provocan la mayor parte de los siniestros. Las distracciones, sobre todo las relacionadas con los teléfonos móviles y otros dispositivos, la sonolencia y la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Debemos ser conscientes que cuando estamos al volante de la vida nos puede cambiar esta en un único instante. Por tanto, como comentaba al principio, reducir, aminorar los datos de siniestrabilidad en la carretera es un compromiso que depende de todos y de cada uno de nosotros y nosotras. Tenemos una responsabilidad que es una responsabilidad compartida y tenemos un deber también como ciudadanos que somos, siguiendo unas pautas de concentración, de atención, de respeto, de buen comportamiento. Estamos invirtiendo en la seguridad de las carreteras sin ningún lugar a dudas y de esta manera reduciremos las posibilidades de que tengamos un siniestro que pueda llegar a ser letal. Porque según los expertos, un accidente se produce por tres factores, el humano, el estado de la carretera y o el estado del vehículo. Esta causa nos concierne consiguientemente a todos. Tenemos un objetivo claro que debemos alcanzar, las cero víctimas en la carretera. Para ello pueden contar con el Senado. Me atribuyo también con autorización de la presidenta Armengol al Congreso para colaborar en esta causa tan necesaria como justa. Y estoy seguro que todos juntos, con todos ustedes, con sus indicaciones, recomendaciones, seremos capaces de alcanzarlo. Este propósito bien merece la pena. Muchísimas gracias.